La pelota de Arrascaeta, ahí está trabando con toda la mitad de la cancha, le queda a la pelota Valverde, Valverde que la juega para Daniel Rodríguez, arranca en cara a la marca de Jaquín, se mete por un lado para el otro, bailotea, entra un gol, 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 en un vaso, Cersei anda Arrascaeta, se la llevó puesta la pelota, creo, ahora la voy a dar bien, me parece que se la llevó puesta directamente, claramente como no había nadie, estaba totalmente desguarrecido el arco boliviano, la jugada que se manda Daniel Rodríguez nuevamente para el lado para el otro, bailoteando, lo volvió loco el boliviano, buscó el fondo, metió el centro, al corazón del área chica, y para mí se la llevó puesta a lo que protestan los bolivianos, es cuando traba la pelota vecino en la mitad de la cancha, que no entiendo qué es lo que protestan, porque si era feo era el boliviano, después no hay nada que discutir, porque en Umba no puede cerrar, no, en Umba, Quintero no puede cerrar, y la pelota le termina pegando en el pie izquierdo de Arrascaeta, y termina en el fondo del arco, pero la verdad no entiendo qué protestan los bolivianos, la cuestión es que era el campeón del siglo para Leo, Uruguay le gana a Bolivia, 1 a 0 a los 15. ¿Querés que te diga la verdad? El gol no lo hizo Arrascaeta, lo hizo el boliviano, estoy mirando acá la repetición y le pegó en el pie de él, y se metió adentro, lo que pasa es que venía al lado de él, venía a Arrascaeta, pero le pegan en el pie de los bolivianos. A mí me da la impresión que pega en el boliviano, que no puede cerrar, y le pega de pie izquierdo a la Arrascaeta para mí, ¿eh? Albert, te mandé la foto del plano del estadio. Ah, dale, 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 ahora me fijo. Ahí está. ¿Entendés? Para mí sí, en última instancia, es de Arrascaeta, ¿eh? Pero bueno, capaz que es bien mal. Va Valverde, atención, 31 minutos, Valverde. ¡Gol! 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 ¡Un hueso! Federico Valverde le prendió de derecha, la pelota fue por abajo y goreando, se clavó en la base, el vertical izquierdo del Ampe, que quedó parado, te dije qué lindo que está para tirar el segundo palo, ahí fue la pelota, por el costado de la barrera Uruguay, era el campeón del siglo, le gana a Bolivia 2 a 0. Me encantó el gol, te dije, Albert, cantalo, te lo dije, la mete ahí en el palo, era clarísimo, te dije que la vio encajar, yo le tengo fe a Valverde, y un colazo, ni la vio el golero, y la vio, en el palo, abajo, se durmió, pobre, pobre, goreazo de Valverde, venía bien para la selección. Otra cosa, la barrera muy mal parada, porque le dejó, había como una línea recta entre la pelota, y el lugar donde Valverde puso la pelota, que no, no, la barrera tendría que haber estado, o poner uno más, o estar un poquito más para el costado, tapándole esa línea, ¿no? No, para que está chequeando el bar, ¿y qué está chequeando? No, porque parece que le pegó la pelota a... ¿Y qué está chequeando? ¿Cuánta caja de bus que tiene el depósito, el bar? No sé, yo sé. Albert, mientras vemos qué pasa, les voy a decir a los oyentes, Telegram o WhatsApp, 221-656-2606, y si quieren llamarlo tienen que hacer al fijo de la radio, no al celular, porque hay alguien que está llamando, pero el celular no se atiende, es solo para mensajes. Sí. Hay un montón de mensajes. Validado el gol, ¿eh? ¿Eh? Albert, lo valida lo del gol, ¿eh? Sí que está, 2-0. Pero no sé qué es lo que querían... Era vos legal, sí era legal. ¿Y qué es lo que querían protestar? No sé, no entiendo. Mal aliento, no era pata, no sé qué era lo que reclamó. No sé, no sé. Es que me gusta el juez, este está bien vestido. No es como ayer el juez del partido de Perú. A mí no me gusta ningún juez, no. La tiene esa vez de la guía de Bolivia, ahora. No, no, no. Pero está bien vestido, rosado y todo. Una pelota con el nombre, sí. Rosado rojo, ¿eh? Sí, divino. Saca con golpe de cabeza, vecino. La vino a buscar una recadeta. Le queda la pelota a Vaca, se la regala Betancur y ya la tiene un lugar que trae. Choca. Vino a Raínton. Yo lo de Betancur recién no lo puedo entender. Lo va a la pelota para Martin, para Martin que tiene una masita fina, a la mano de Muslera. Que es la primera vez que agarra la pelota, me parece, en todo el partido. A los 33 minutos... ¿33 minutos? Era, fue un pase. Un pase fue, no fue un tiro al arco. O sea, un pedito de vieja fue. Pero escuchame, recién Betancur tenía toda la cancha para salir y sale donde estaba lleno de bolivianos. Obviamente, Betancur te cuento. No sé si te enseñaron en la escuela la batería es impenetrable. FAU. Tremendo, no, un basado. Ay, lo pasta de Virgo. Pero no, pero este FAU lo tenés que poner a Marilla. Decime el cambio, Leo. ¿Quién salió? Betancur, si no me equivoco, ¿no? Como... Sí, salió Betancur. Sí, como vos decías, parece que estaba... El primer palo estaba Agustín Álvaro Martínez. La mandó contra el fondo del arco. Uruguay le gana 3 a 0. Bolivia, a los dos minutos del juego, te dije. Bolivia se va a presionar hasta que Uruguay encuentre... Bueno, lo encontró a los dos minutos. Uruguay le gana 3 a 0. Bolivia el campeón del siglo. Albert. Bueno, te cuento, Albert. Entró Alan Barry por Betancur. Albert, esto mismo le iba a decir. Alan Barry por Betancur. Ah, yo, Martínez. Y él lo conoce bien el campeón del siglo este de Bolivia. Clarísimo, Daniel. Clarísimo. Me encantó el toque esencial ahí. Bien tocaba bien. ¿Tiene habido el pobre goleiro? Sí, sí. Pero ganaba jugada, ¿no? El pase de Piqueré. Claro. Bueno, estos dos jugaron juntos, ¿no? Gran jugada por la izquierda. Sí, sí, sí. Jugaron juntos. Estos dos, sí. Hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Claro, por eso. Hasta hace un mes y pico atrás que Piqueré se fue a... Sí, se fue a Brasil. Se fue a Brasil, claro. Ay, mirá la pelota que le regaló a Martí. Mulera. Gol de Bolivia. La única manera que Bolivia ve. Martínez estaba solo como loco malo. Le llegó un regalito. Gol de Bolivia. Y eso pasa porque Uruguay está muy tranquilo, boludeando, ¿no? Y bueno, se equivoca. Se pone a boludear ahí. Al pedo, vos. Una desinteligencia y gol de Bolivia. Se encontró con la pelota Martín. El eterno. El eterno Marcelo Moreno Martín. Ahora Godín pasa para atrás. Se durmió Godín, mirá. Le entregan mal la pelota. O se duerme Godín. No se ven. Estaba vecino, mirá. Vecino se la pasa a Godín. No lo vio a Godín. Lamentable. Lamentable. No lo vio a Godín. No lo vio a Godín. Lamentable. Performante Muslera también en el gol. Mamita. ¿No? Porque la pelota fue para donde estaba él. La tocó. Pero, no sé. La pelota se le escurrió. Viene Nández con el centro. Devuelve la saga. ¿Quién es el 14? Decime. Está Lumba, eh. Ahí en el centro fue a cabecear Lumba. Bueno, se viene Uruguay. Ahora con Brian Rodríguez. Por la izquierda. Pasa Piquérez por atrás. Ahí va. De la punta del medio. Juega un de rescata. Rescata. Devuelve para Brian Rodríguez. Lumba. Que se le pone adelante. Penal. Penal. Penal de Lumba. Pero si sos un animal. Penal. Pero sos un animal. Lumba es más. No tuviera que estar en la cancha. Tiene que echar algo. Le pegaste. Tiene que echar algo. Le pegaste hoy. A Brian Rodríguez. Ahora después le pegaste. Ahora no me acuerdo a quién. Recién. Una patada atrás. También en la mitad de la cancha. Ahí viene. El pase. Tiene que echar. No le queda otra. Contra la izquierda para Brian Rodríguez. Juega contra rescata. Rescata. Le devuelve la pared. Y el Lumba con la mano izquierda. Atrás. A ver. Sí, sí. Le mete. Le mete el antebrazo a la cara. Pero aparte. Pero aparte. Vos fijate que. La mano de Lumba. Va directamente a la cara de. De cosas un animal. Va. Y el árbitro. No me diga que no le sacó amarilla. Es la tercera amarilla que tendría que tener en Lumba. Penal cobró. Cobró penal. Dale. Por supuesto que va a cobrar penal. Y qué va a cobrar. Por supuesto que va a cobrar penal. Ahora. Es la tercera amarilla que tendría que tener en Lumba. Está no de regalo. De recontra de regalo en la cancha de Lumba. Albert. Sí. Acá encontré. Los que salieron fueron. Juan Carlos Arce. Arce. Ahí está. Fernando Saucedo. Sí. Y Ramiro Vaca. Está bien. Eso lo tenía. Los tres. Arce. Los tres viejos. En Lumba está. En Lumba está. Y está de recontra real en Lumba. En Lumba está de real. Sí. Lo tiene que echar. ¿Qué fue a Dalbar? Lo tiene que echar. ¿Fue a Dalbar? Sí. Y el técnico lo va a sacar seguramente en Lumba. Lo saca Lumba. Se va Lumba. Se va Lumba. Y entra el otro Salcedo. Pero en Lumba. ¿Cómo se llama este? Salcedo. El tres. Salcedo se llama. ¿Estás seguro? Sí. El tres. Salcedo. Pero no. 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 Lo de Lumba. Aquino. La concha de tu madre. Está de regalo en Lumba. ¿Cómo le vas a poner a Marilla? En esta jugada. En la anterior. En la del primer tiempo. Claro. Pero el técnico boliviano dijo. Pará. Ya tendría que tener tres a Marilla. La próxima. Roja directa. Entró el tres. Sí. Es Sagredo. Sagredo. ¿Y el veintiuno entonces quién es? Sagredo. Lo que pasa es que el tres se llama Jesús. Y el veintiuno se llama José. Ah, bueno. ¡Ahhh! 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 4 a 1 en el campeón del siglo. Igual estoy caliente con el árbitro porque le perdona la vida a Lumba. Le perdona la vida a Lumba. Que ahora nos quedamos de risa porque es con Bolivia ganar 4 a 1. Pero mañana te la hacen en un partido importante. Que no digo que este no lo sea. ¿Eh? Si querés salir a matar a todo el mundo. Y la verdad que este paraguayo, Crotu Berreta, a Lumba, le tendría que haber puesto 3 a Marisa. Le puso una sola. Sí, yo creo. Y el técnico, César Faría de Bolivia, rápido para los mandados. ¿Qué hace? Lo saca. Pero a vos no te parece raro que lo saque a Lumba, justo en la jugada del penal. Lo sacó lo más rápido que pudo. Porque el forro de Aquino lo tendría que haber echado. Es la segunda vez que lo tendría que haber echado. Alguien, fíjate que te mandé por Telegram cómo quedó ahora la alineación. Saliendo Bolivia con Zagredo por la izquierda. José Zagredo adelantando la pelota para el jugador Fernández. Ya la tiene en la mitad de la cancha. Saavedra la tiene Vaca ahora por la derecha. Va a meter en el centro. Cruza toda el área. ¡Oh, qué cobro! ¡Penal cobro! ¡Cobro penal! A ver, déjame ver esto. Por favor. Roberto Fernández cayó en el área. Mirá Godita ahí. Se caga a risa grande. Godile dice, ¿pero qué? Y Mulera, no sé qué le dice Mulera. Godile dice, ¿qué? Está loco, paraguas. Está re loco. Bueno. Está loco. Penal. Penal. A ver. Imagino que tiene que estar. No, 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 no. Y lo tocó. Y lo tocó. No, no, pero imagino que el bar tiene que llamarlo. ¿Ya no lo consultan al bar? Claro que tiene que consultar al bar. Tiene que llamarle al bar. Le puso el hombro. El hombro le puso. El hombro le puso. Yo no te lo puedo creer. Este paraguas. No me jodas. No, este paraguas. Este paraguas. Al Lumba le tendría que dar el chole. Tenía que dar 15 años de cárcel. Y no. No lo echó a nadie. Y se fue a Lumba. ¿Eh? Nada, es un croto. Este de aquí no es un croto. Ahí va Marti, mirá. El estando. Se tiró solo. Final para Bolivia. ¿Qué lo tocó a vos? Este Martín sí que es un crá. Porque hay que ser el 9 de Bolivia. ¿De verdad no le están diciendo nada? ¿De verdad no le están diciendo nada? Escuchame, el 9 de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Es cualquiera, ¿no? El 9 de Bolivia hay que ser, ¿eh? Es un gran. No, este Martín es un gran. Moleno Martín es un fenómeno. Sí, está bien jugado. Hay que bancársela, ¿eh? Hay que bancársela ahí solito con la nube de Bolivia. Sí, y bancársela, Martín y el equipo completo. Sí, sí, no, no. Este es un grande. Es un grande. Moleno Martín. A ver, me están hablando del VAR, a ver. Bueno, como da la pelota, Moleno Martín, dice, no sé, ¿qué pasa? No entiende ningún carajo. Ni él sabe. El paraguayo no sabe ni dónde está parado. Vos, pero es otro croto lo del VAR también, ¿eh? No, pero... Dejaste de joder, ¿eh? Pero aquí el VAR ya le dijo que sí, que era penal. Ah, pero están en pedos el VAR con Belarga. Pará, le está chequeando el VAR, pará, pará. Pará, le lo están chequeando. Pero fue hombro con hombro. Se está puteando entre ellos. Pero fue hombro con hombro fue. Se está puteando entre ellos. Hombro con hombro fue. Chequeo VAR, chequeo VAR, chequeo VAR, chequeo VAR. Nah, sí, está. Bueno, leo un par de mensajes. Y viene Jaquín a hablarle ahí, ¿qué carajo le dirá? No sé, dale, a ver, dale. Leo un par de mensajes. ¡Qué carajo le dirá, güey! Nah, cómo desvirtuaron el fútbol con esto. Dale, 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 a ver. Decano del Sur dice, vamos a ir a Uruguay nomás. A la aguja se quiere cortar los huevos, porque estaba para entrar y mirá el quilombo que se armó, dale. Bueno, vuelvo. Decano del Sur dice, vamos arriba a Uruguay nomás. Te escucho desde Paraguay, genio. Un abrazo. Un abrazo grande, el decano. No, 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 callate la boca, le dije al director técnico de Bolivia. No, el director técnico de Bolivia es un cara dura, porque él se avivó de la cagada que se manda de no haberlo echado a Lumba y lo saca entre gaso y medianoche. Entre gaso y medianoche, lo saca a Lumba y ahora va a protestar un penal que no lo podés ver nunca, porque estás a 40 kilómetros, Farid, no lo podés ver nunca. Nada, muchachos. Pero pará, pará, pero mostrale bien. Yo lo estoy viendo acá, Albert, lo estoy viendo en el bar acá. No, ya sé, ya sé, es hombros, mirá cómo se tira. Mirá cómo se tira a la pileta. Claro Es increíble Comió el filete El juez Comió el Aquino Y el caradura El caradura El caradura El caradura de Faria Que se Que se avivó Que Lumba Estaba real Y lo sacó Como Lo sacó Como un Fugitivo Chicos A la escondida Lo sacó Lo acaban de nominar Al Oscar Si, si Lo sacó a la escondida Hoy protesta Un penal Que está A 40 kilómetros Donde está él ¿Cómo carajo Sabés que fue penal? No fue No es nada Es un trucho Pero que pasa Aquino Que lo tenés que ver ¿Cuántas veces Lo tenés que ver? ¿Cuántas? No, lo estaba viendo 50 veces Porque lo quiero Un carro de todos lados Pero de ahí No se ve nada La otra Pidió Ah, bueno Que querés Hasta luego Chau Fue Aquino Fue satisfao No la mire más Ya fue Quiro libre Y otra cosa Pero que está mirando Netflix Está mirando Dale boludo Ya está Estás mirando Pero que está mirando Está mirando Yo qué sé El patrón normal Está mirando De cuázo Boludo Para que termine el partido No, está mirando El certificado De COVID Pero tantas veces Necesitas ver Que no hay nada Aquino Pará Y así de frente Se nota más Peor todavía Tantas veces Necesitas Ah, bueno Llévenle un whisky Al señor Aquino Que tiene para rato Tiene para rato Aquino Llévenle un whisky Que desastre Vos Vamos a saludar A la gente De Tienda Pan ¿Querés alguna cosita Para picar? Pará, pará ¿Querés alguna cosita Para picar Que se vamos A Tienda Pan O a Plaza 25 Te va el delivery Aquino A ver Bueno, a ver ¿Quién es Aquino? ¿Quién es Aquino? A ver Aquino ¿Quién lo que decidió? Cobró penal Ah, no te la puedo creer Cobró penal El hijo de puta Cuatro horas Una serie Una serie De 20 capítulos Enteras se miró En el bar El hijo de puta Y cobró penal Qué hijo de re mil puta Ah, no Pero qué hijo de puta ¿Cómo nos tomó el pelo a todo? Él ya sabía Que iba a ganar penal Él ya sabía Que iba a ser penal Es que estaba viendo Cómo se tomó La decisión ¿Qué buco? ¿Me podés explicar? A ver cómo va a explicar A este muchacho Este penal Ah, es sincero Lo que acá Ah, no Lo que está pasando En este momento No tiene gallete No, es una locucha Ni gana de putearlo Tengo, ni gana De putearlo Tengo Aquino Ya No, no Pobrecito Me da lástima Me da Directamente No te me da lástima Aquino Pobre muchacho Teatro Dan Bueno, va Moreno Martín Que no tiene nada Vamos, güey Atafale A Martín No tiene vela De este tiempo Ahí va Martín Gol boliviano Gol de Bolivia Al medio Al medio Al medio del arco Mulera Se tiró A la izquierda Martín La tiró Al medio Y Bolivia Descuenta Una cosa insólita O sea Era un partido Para 14 a 0 Para los 73 minutos Falta Un partido Un partido Para 14 a 0 Termina A los 39 minutos Que me imagino Que darán un descuento Bastante importante 4 a 2 Una cosa realmente insólita Lo que está pasando El campeón del siglo Y el penal Que cobra Aquino Porque si vos me decís Si vos me decís Lo cobró de primera vista Sin bar Bueno, lo vamos a putear Todo Pero bueno No, no Se miró Se miró Las 7 temporadas De Hijo de la Anarquía En el bar Muy ahora Y así Todo en el penal Y la puta Bueno Alvar Entró Arrascaeta Y se fue Arrascaeta Y entró Pereiro Y se va Godín Y entra Arraujo En el lugar De Godín Bueno De Arrascaeta Pereiro Arraujo Por Godín Pereiro ¿Qué número tiene? Leo Ah Pereiro Sí El 11 Y entró Pará Y entró el 11 También en Bolivia ¿Qué es el 11? Boliviano El 11 ya te he ido Ramallo Ramallo es el 11 ¿Y quién salió? Sí Fernández Roberto Fernández Fernández Se fue Que viene Ahora el 5 está agarrado Pelota atrás Para Mulera Mulera que la saca Nuevamente Con Jiménez Jiménez Se lo juntó con Estado Fau Y ahora viene Hijo de su hijo de puta Ramallo acaba de entrar Acaba de entrar Le pone el saborísimo De puta Y en Umba Le dejaste Que pegue Y me pegue Tenía que ir preso En Umba Y lo dejaste dentro De la cancha Hijo de puta Es un hijo de puta Este paraguazo Por favor Pero qué payaso Este paraguazo Pobre muchacho Pero pobre hombre Paraguayo 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 Que no tengo No tengo nada Este paraguazo Este paraguayo Este paraguayo Aquino Es un payaso Vamos por el gol Es un hijo de puta Se viene Valverde Se viene Valverde Se viene Valverde Se viene Valverde Va la pelota larga Contra el área Y sale Mulera Lampe Y se queda con ella 42 minutos El pase era para Terán Ya me sacó el partido Me sacó de todo Viene Sagredo El pase era para Terán